En una emotiva ceremonia, el Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio conmemoró su día. La celebración del Día Nacional del Trabajador Portuario se instauró por ley el año 2014 y tiene como finalidad conmemorar a los dirigentes del gremio asesinados durante 1973 en plena dictadura militar. De esta manera lo indicó la ministra Jimena Rincón. Es importante hacer estos reconocimientos, recordar la historia por cierto, pero también pensar en cómo vamos construyendo hacia adelante, cómo vamos haciendo en nuestro país un país en el que todas y todos tengan oportunidades. Que el fruto del trabajo que hombres y mujeres logran y que hacen que nuestro país esté tan bien considerado a nivel mundial también sea algo que ellos en sus familias disfruten y del cual se sientan parte, que les dé oportunidades. Que esto se traduzca en un mejor nivel de educación, de salud, de infraestructura en nuestro país en el que ellos también sean actores relevantes. En la oportunidad, junto con recordar los mencionados hechos históricos, los trabajadores portuarios rindieron homenaje a sus compañeros de labores que han fallecido mientras trabajan al interior de los terminales de faenas propios del oficio. Así lo indicó el dirigente portuario, Eduardo Araya. Contento y emocionado que el portuario hoy día sea reconocido de esta forma y más en San Antonio. Somos el primer puerto, que ahí han venido las autoridades que vinieron. Nos damos cuenta que reconocen el sector como uno de los sectores más importantes del país. Este es el segundo año en que se celebra el Día Nacional del Trabajor Portuario, desde la promulgación de la ley. En este acto participaron representantes de diversos sindicatos, los concesionarios que elaboran en el puerto de San Antonio. De esta manera, el gerente general de EPSA, Aldo Signorelli, reconoce el trabajo realizado por los portuarios y la relación que han alcanzado a generar estos últimos tiempos. Estamos dando un ejemplo que en San Antonio estamos tranquilos, trabajando, desarrollándonos, creciendo, con mucha congestión, con fuerte apoyo a la reactivación económica, en los brazos de quién, en los hombros de quién, de los trabajadores portuarios. Así que gracias a toda la familia de San Antonio, que está fuertemente ligada de toda su historia al trabajador portuario. Para el parlamentario de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán, presente también en esta ceremonia, indicó que esta es una instancia necesaria para estos trabajadores. Queremos aprovechar este día que dignifica a los trabajadores portuarios para también poder ser capaces de generar una política nacional portuaria que tenga como principal elemento la labor de los trabajadores portuarios, pero también pensando en qué tipo de infraestructura queremos para los próximos 20, 30 años. Del mismo modo, lo consignó el diputado Víctor Torres. Escuchamos la gran cantidad de toneladas y teus que se movilizan, por lo tanto, obviamente, sigue siendo para nuestro país muy importante San Antonio, pero esto requiere, entonces, de una institucionalidad y, por cierto, una ley larga que pueda mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores y también el reconocimiento de esta labor como trabajo pesado. Si quieres llegar rápido y seguro a tu destino, Radio Taxi Arauco San Antonio. Siempre atentos a su llamado. Fono 035-221-3000. Radio Taxi Arauco San Antonio. La manera más fácil de llegar siempre a la hora. Radio Taxi Arauco San Antonio. Rápido y seguro. Contáctenos al teléfono 035-221-3000. ¡Los esperamos!